Ingeniero químico de la Universidad Nacional, magíster, magíster en matemáticas aplicadas de la Universidad de Dafit, es secretario de educación de su propio municipio, que ya van a saber ustedes cuál es, catedrático, trabajó también como director de educación digital del departamento y obviamente, como ustedes ya saben, es el exalcalde de un municipio muy lindo que todos en el Valle de la Borra queremos, que es Girardote. Próximamente va a cumplir 42 años, está joven, le gusta la política, le gusta ese servicio a la comunidad. Diego Armando Agudelo Torres, bienvenido, ¿cómo está usted? Nacho, muchísimas gracias por esta invitación, te lo agradezco profundamente y bien. Viviendo otra etapa de la vida, fueron cuatro años en los que él se lo entregué todo al municipio, mi tiempo, mi vida, mi dedicación, lo hice con todo el amor del mundo y ahora estamos viviendo una transición, esperando tomar las mejores decisiones para todo lo que viene. Estamos haciendo esto y lo estoy haciendo yo hoy aquí porque Diego Armando ha sido una persona que es muy reconocida por lo frentero que es, de hecho, pues hasta se enfrentó con el área metropolitana con respecto a esas medidas del aire con el alcalde de Medellín y pues hasta con el gobernador, ¿por qué? No por malas prácticas, sino porque usted es un tipo frentero. ¿Eso le ha costado muchos problemas a usted? Bastantes, Nacho, bastantes. Pero es la forma en la que uno le guarda lealtad a la comunidad. La comunidad vota por los políticos cuando los representan, de verdad, cuando no se acomodan ante las circunstancias o haciendo cálculos politiqueros. La comunidad quiere políticos que los representen como deben ser y ese es nuestro ADN. Así es como hacemos la política y la queremos seguir haciendo, Nacho. Usted siempre ha dicho que fue un grandísimo honor haber sido alcalde de Girardota. ¿Por qué? Adoro al municipio que me dio nacer, que me lo ha entregado todo, donde he crecido toda mi familia. Mis antepasados, Nacho, se remontan en Girardota hasta los 300 años atrás. Es decir, yo soy girardotano por dentro, desde mi alma. Entonces, haber sido el alcalde de mi tierra, lo repito, ha sido el honor más grande que yo he tenido en mi vida. Por estos días hemos estado hablando con muchos alcaldes de los 100 días de su gobierno. Por lo general, muchas veces dicen por ahí que lo mejor de ser presidente es volverse en un buen expresidente. Pero vemos como muchos mandatarios en la actualidad, exalcaldes, que hicieron ciertas gestiones, se sienten frustrados porque estas se paran. Y vamos a hablar de esos temas a continuación. Usted lleva 100 días muy callado. ¿Por qué quiere hablar hoy? Nacho, 100 días con mucha prudencia. No en silencio completo, porque hubo un detonante finalizando enero alrededor de la empresa que nosotros le damos a nuestro municipio. Y fui al consejo municipal a un gran debate donde también fue invitado el alcalde Kevin, que nunca llegó a dicho debate. Y fue de pronto el momento en el que salí más públicamente. Ahorita el 22 de marzo convocamos a una reunión de nuestro equipo. Llegó bastante gente, eso me dio mucha alegría. También expresamos algo, Nacho, pero mal haría yo sabiendo que me tocó vivir que es arrancar una administración en salir antes de los tres meses a señalar o a hacer observaciones de un gobierno que va iniciando y que yo sé que es muy difícil. Pero ya cuando pasan los 100 días, ya se sabe qué va a ser el desayuno y entonces qué sigue de almuerzo y qué sigue de comida. Entonces déjeme preguntarle algo que me intriga bastante. Usted ya ha pasado este tiempo, ya usted no hace parte del sector oficial. Usted ya puede hablar con tranquilidad y con la experiencia que le dieron esos cuatro años de esta alcaldía. Usted tenía a alguien muy cercano, muy de su línea, Juan Ignacio Torres. ¿Qué pasó? Nacho, cuando pasan cosas que es difícil interpretar lo que sucedió porque yo creo que dentro de las alcaldías que se suponía seguían en continuidad de Antioquia y del área metropolitana estaba Girardota con una fijaza, como se dice por ahí. En política no se gana por una cosa ni se pierde por una cosa, Nacho. Es por una sumatoria de errores que se pierde o por una sumatoria de aciertos que se gana. Yo no me quise apresurar a hacer esa evaluación, acepté lo que había pasado, que iba a haber un cambio de dirección de nuestro municipio y me dediqué a terminar mi gobierno de la mejor manera. Sí, obviamente, pero usted no podía hacerlo. No, y no podía, no solo hacerlo, sino que no me podía desconcentrar. Yo no podía, faltando dos meses, descuidar el municipio por ponerme a mirar culpables o qué era lo que había pasado. Me concentré en cerrar y ya he tenido el suficiente tiempo y la cabeza fría para mirar qué fue lo que pasó Nacho. Creo que uno de nuestros grandes errores fue el exceso de confianza en muchos líderes que nos estaban jugando a la doble. Creo que ahí tuve un error porque yo quise confiar en que los líderes estaban de verdad con nosotros para continuar todo esto que traíamos tan positivo para Girardota. Y el tiempo me ha ido demostrando, Nacho, que la falsedad está todavía muy inmersa en la política y lastimosamente en la política girardotana que pensé, acepto que también fue un error, que podíamos superar eso. Yo hago parte de la camada de los políticos, Nacho, que cuando doy mi palabra, cuando digo que voy a acompañar un proceso, que voy a acompañar a alguien, lo hago, lo hago de verdad, lo hago sin miedo, sin darle opción a la falsedad, porque eso es lo que muchas veces rotula a los políticos y hace que la gente desconfíe de ellos. Entonces, Nacho, fue una sumatoria de cosas, algunas cosas puntuales también. Los otros candidatos se dedicaron con mentiras, con desprestigio, a querer enlodar nuestra labor y eso también permitió que entrara desconfianza en la gente. Ahora, gracias a Dios, la gente estaba dando cuenta, me da que pasa el tiempo, Nacho, todas las mentiras y todas las cosas que nos colocaron por delante. Es más, yo llevo 22 años haciendo política, yo nunca había llegado a ver tanta falsedad por redes sociales, tantas noticias, nos hacía unos montajes con inteligencia artificial, que la gente, cosas con la voz mía, videos, montajes, una cosa impresionante. ¿Usted denunció eso en algún momento? ¿O lo está haciendo ahora después de estos 100 días? Nacho, yo creo que es el momento. Y también dejé para que no fuera a pensar la gente que eran disculpas mías. La gente ha ido viendo que el estilo continúa, que continúan con mentiras, con falsedades, con montajes y concentrados todo el tiempo en querer enlodar nuestra labor que estaba fundamentada en obras, en cosas reales, en datos, en estadísticos. No es carreta, ahí están las obras, ahí están los indicadores, en fin. ¿Cómo le fue a usted con el empalme? ¿Le cumplieron ustedes a la actual administración entregándole toda la información? Hombre, Nacho, pues mal haría yo. Es más, yo creo, cuando yo llegué de alcalde, Nacho, para esa primera reunión de empalme, a mí me hubiera gustado que nos hubiera acompañado el alcalde saliente en su momento. Nunca vimos al alcalde, siempre mandó emisarios. Yo estuve al frente del empalme, yo, o sea, de manera presencial, siempre garantizando que se entregaran lo que solicitaran. Pero también se los dije ese primer día del empalme, lo que nos pide la ley, y la ley nos pidió unos formatos, que le llenemos unos formatos. La ley no nos dice que le estemos dando conferencias y charlas como si les fuéramos a enseñar a gobernar, que fue una de las cosas que quisieron transmitirle a la gente, que estábamos enlodando el empalme. Eso es completamente falso, eso no es cierto. Siempre estuvimos entregando lo que nos solicitaban. ¿Con actas firmadas? Con actas. Entonces, ¿qué decir que sí lo recibieron? Nacho, a la fecha, a la fecha, yo no he recibido una solicitud de ningún ente de control, ni de nada. O sea, tenían tiempo hasta el 30 de enero para solicitarnos cosas y nunca lo solicitaron después del 31 de diciembre. Míreme, yo que fui muy seguidor suyo cuando montamos esta máquina descontaminadora, ese proyecto. Eso es una belleza. Una belleza, pero yo lo he escuchado usted también decir por estos días, hombre, el PAE, adultos mayores, inclusive tengo por acá Giracom. O sea, hay unas acciones que son de largo alcance, pero que parece ser que en estos 100 días, según usted, las dejaron a un lado. Nacho, es increíble que en Girardota existiera la única planta de tratamiento de aire de toda Latinoamérica. La única. Sí. Que con cifras demostramos que Girardota, recordemos cuando yo llegué en el 2020, aparecía como uno de los municipios, el municipio más contaminado del Valle de Aburrá. Llegamos, nos colocamos serios con todas estas mediciones, tomamos acciones como esta planta de tratamiento de aire y en Girardota ni en el 2021, en el 2022, ni en el 2023 tuvo picos de contaminación de aire. Éramos ejemplo en el Valle de Aburrá, en Antioquia, en el país. Y hoy tenemos emergencias. Claro, por Dios, ahorita, Nacho, en febrero acabamos de pasar, estuvimos en naranja en muchas ocasiones, tenían apagada la planta. O sea, esas son las cosas, Nacho, que yo invito a los diferentes gobernantes que están ahora comenzando a que no dañen los buenos proyectos que hayan de las administraciones anteriores. Es que el aire, Nacho, el aire, uno no tiene opción para respirar, uno tiene que respirar. Y yo comparto la política de que el Estado debe hacerse responsable de la calidad del aire. Eso es un trabajo en equipo con los privados, con la comunidad, pero el Estado al frente. Y no puede ser que porque simplemente no hacen parte de nuestra corriente política, lleguen y apaguen la planta y dejen que la gente se empiece a enfermar por estar respirando un aire que no es el adecuado. Entonces, Nacho, hombre, a mí con eso... Entonces, usted, la máquina está apagada. Pues, Nacho, hasta hace 15 días está apagada. Muy bien. Si ha pasado algo en estos 15 días, lo desconozco, pero hasta hace 15 días, en pleno pico de contaminación, estaba apagada la planta. ¿Qué pasó con el segundo ingreso a su municipio? Hombre, Nacho, yo escuché al alcalde Kevin el miércoles referirse a esta segunda entrada como la segunda entrada a una vereda. Me dio mucha tristeza escucharlo con tan poca visión. O sea, no comprender... Girardota es el único municipio, Nacho, del área metropolitana con una única entrada y una única salida. Eso es Girardota. Ningún otro municipio del área metropolitana tiene esa dificultad. Nos colocamos como tarea en medio de una pandemia, en medio de tantas cosas, a solucionar este problema. Y logramos conseguir los recursos con el área metropolitana para esta segunda entrada. Siempre se dijo... Y difícil porque usted ya había peleado con el área metropolitana de cuenta de la calidad del aire. Ave María, Nacho. Había pasado todo eso. Ya había pasado todo eso. Entonces, usted tenía eso, pero logra con el área metropolitana y su director en el momento, Juan David Palacio, logra conseguir recursos para hacer este segundo ingreso. Para hacer el segundo ingreso y para un nuevo hospital. Sí. Que ese, ojalá ahorita también lo toquemos. Nacho, dejamos la obra totalmente financiada, completamente financiada. Estamos hablando alrededor de 20 mil millones de pesos. La obra debía terminarse la primera semana de enero. Usted me puede creer que enviaron la policía a parar la obra. Envió a la policía, al alcalde Kevin, a parar la obra. Y hoy, que estamos a mediados de abril, no se ha podido terminar la obra porque él no quiere que se termine. Por eso yo le pido a los girardotanos que no permitan que esto siga sucediendo con nuestro municipio. Es que, ¿cómo se atreve a decir que es una segunda entrada a una vereda cuando Girardotano tiene otra entrada, otra salida? Y lo argumenta que no pueden ingresar ni camiones, ni bolquetas, pero es que yo siempre lo dije. El proyecto debe continuarse abriéndola más la vía cuando llegue y se conecta con la vereda Alto Tumo. A este alcalde le correspondía ampliar la vía para que puedan voltear hacia Girardotano vehículos de carga pesada. Yo siempre lo dije, es una segunda entrada inicialmente para automóviles, camionetas, en fin, que no sean carga pesada. ¿Pues cómo van a venir a decir que eso no sirve? Y el municipio lo están editando. ¿Cómo están editando el hospital? ¿Qué pasó con el hospital? Nacho, que sea este momento para recordarle a todos los girardotanos que todas las obras quedaron completamente financiadas. No hay ninguna obra, Nacho, que haya quedado necesitando un peso. El hospital tiene todos los recursos y debe ser entregado a más tardar en junio. Si se pasa de junio, algo está sucediendo. Pero un hospital que nos costó alrededor de 25 mil millones de pesos, Nacho, con un esfuerzo grandísimo, ese hospital sí que tiene una historia, y también llegan a truncar, a truncar, a truncar, a poner problemas, sabiendo que no les toca salir a conseguir un peso. A mí me tocó muy distinto. Yo recuerdo cuando llegué que había un montón de obras y sin un peso. Ateneos que salir a buscar. Teníamos dos colegios en el piso, la Colombia, la Atanasio. Teníamos el Coliseo en el piso. Y eran no mega obras, llegamos y las resolvimos. Entregamos la Colombia. El Atanasio también lo dejamos completamente financiado. Por favor, la comunidad educativa del Atanasio, que me está escuchando, que me está viendo en este momento, todos los recursos para terminar el Atanasio quedaron listos. No hay ninguna disculpa para que en este demestre nos entregue el colegio. En fin, el Coliseo lo entregamos funcionando. Bueno, muchas cosas, Nacho. Pero la actual administración dice que recibió el municipio con unas finanzas bastante complicadas. ¿Qué tan cierto es eso? Nacho, yo cuando escucho al alcalde Kevin o a alguno de sus líderes cercanos decir semejante mentira, yo paso de la sonrisa por la preocupación hasta que se me genera como una rabiecita por dentro porque eso es completamente falso. Nacho, no solamente dejamos el municipio con las obras financiadas, le dejamos un superávit de 7.500 millones de pesos solo para libre inversión. Lo dijo el secretario de Hacienda, el mismo secretario de Hacienda de él, reconoció ante el Consejo Municipal que le habíamos dejado un superávit de 7.500 millones de pesos. Quisiera uno llegar de alcalde y encontrarse 7.500 millones de pesos de libre inversión. Eso lo dejamos así. Nacho, Girardota, no sé si usted se dio cuenta, quedó en el primer puesto en el índice de desempeño fiscal de todo el país. Nuestro municipio fue catalogado como el municipio que manejó mejor los recursos públicos, la deuda, en fin, absolutamente todo en medio de una pandemia, de un estallido social, de un cambio de gobierno. Bueno, eso fue Girardota, para que vengan a querer seguirle diciendo mentiras a la gente, seguir queriendo disculpar su ineficiencia, su falta de compromiso, su falta de trabajo duro que porque no le damos la plata. Eso no puede ser, eso no es cierto. Hábleme de dos temas interesantes y es acerca de una petarca. Usted lo tiene un poco angustiado. Y usted también le dieron mucho el tema de los peajes. Vea, Nacho, algún día lo dije en la invitación que usted me hizo. Y aquí lo quiero repetir. El norte del Valle de Aburrá es el patio trasero del Valle de Aburrá. Para allá mandan todo. Entonces, si se necesita una plata para hacer las vías, ponga peajes. Ahora necesitan otra petar y ya la quieren también colocar al norte del Valle de Aburrá. Pero el metro llega hasta Niquía. Pero las grandes obras, los grandes intercambios viales llegan hasta Niquía. Nacho, no puede ser que entre Copacabana, Girardota y Barbosa Joan no haya comunicación entre ellos. Lo único que nos comunica es la vía regional. Usted se va del norte al sur e inmediatamente pasa de unas condiciones viales urbanísticas muy distintas a las que hay en el sur. El norte es distinto. Y ahora ya no sólo todo lo que han hecho con el norte, también le quieren meter una plata de tratamiento de aguas residuales allá. También, en el municipio de Girardota. Entre Girardota y Barbosa tengo entendido que es el proyecto. Es el proyecto. Eso, por lo menos como líder, estaré oponiéndome y me sumaré a las diferentes acciones que haya que hacer para que esto no vaya a suceder en nuestro territorio. Gracias, Nacho. Creo que es el momento de que le den la importancia al norte del Valle de Aburrá, que se merece. Esta va a ser la opción. El norte del Valle de Aburrá va a ser la opción para el crecimiento del área metropolitana. A usted como alcalde y a todos los alcaldes, esa generación suya tal vez la generación más complicada. Les tocó pandemia, les tocó todos estos movimientos, en fin. O sea, ustedes tuvieron unas administraciones atípicas, nunca vistas. No, eso es una locura. No, eso nunca, nunca. Yo recuerdo de cuatro años estábamos, era sobreviviendo, Nacho. Sí, señor, estaba sobreviviendo. Pero, sáqueme de una duda, aún así usted, yo recuerdo haber visto las obras en infraestructura deportiva y recuerdo muchas cosas que usted hizo. ¿Qué obras de esas que están iniciadas le preocupan a usted fuera del hospital y el segundo ingreso que se queden en el aire, que no tengan continuidad? ¿Sabe algo que me preocupa bastante, Nacho? Que no se le haga mantenimiento a las obras, por ejemplo, de infraestructura deportiva que se hicieron. La pista de patinaje, la cancha sintética, la piscina. Si esto no tiene un constante mantenimiento, eso coge ventaja, Nacho, y lo que hicimos, se va para el piso. ¿Y el colegio de Atanasio era lo que va a pasar con él? ¿También le preocupa? El colegio, no, por Dios, es que para allá iba, Nacho. La malla vial, nosotros recuperamos el 95% de la malla vial urbana, la recuperamos nosotros. Y en el sector rural logramos recuperar el 60% de la malla vial. Le tienen que hacer mantenimiento. Esas obras no se pueden quedar ahí. Y el Atanasio, como le decía ahorita, hombre, el Atanasio debe ser entregado este semestre. No hay ninguna disculpa para que no lo entreguen. Entonces, ¿qué me preocupa? Claro que sí. Yo estoy muy preocupado, Nacho, con lo que está pasando en Girardota. Me preocupa muchísimo. Cómo van las cosas, yo creo que al próximo alcalde le van a entregar un municipio acabado, llevado del berraco, como decimos los paisas, en todos los frentes. Veo un alcalde confundido, inexperto, con un equipo de trabajo que no comprenden. Solo por dar un ejemplo, el secretario de infraestructura, un señor inteligente, intelectual, pero ineficiente en el sector de infraestructura, lo que usted quiera. O sea, usted está diciendo que pronto el gabinete de la actual administración no es el idóneo para estar actualmente. No es el idóneo y lo más delicado, no es el competente. Y lo más preocupante, no tienen sentido de pertenencia por el municipio. Nacho, todo mi gabinete fue integrado por girardotanos. Girardota, hay gente inteligente, competente, con sentido de pertenencia, que conoce el territorio. Usted me puede creer, Nacho, que hay nueve personas del gabinete que son de Envigado, que duermen en Envigado, que mercan en Envigado, que sus hijos, si los tienen, estudian en Envigado y se les está pagando la nómina y nada, se queda girardota y no conocen bien el territorio. Nacho, por Dios, hace poco le renunció, no porque él le haya pedido la renuncia, renunció la secretaria de Agricultura. Una, la secretaria de Agricultura, no era de Girardota, era de Envigado, periodista, no conocía absolutamente nada de lo que hacía. Pero a su vez a usted también le dicen que en su administración hubo mucha injerencia del municipio de Itagüí. Entonces, o sea, en su administración Itagüí y en esta, Envigado. ¿Qué pasó con esa incidencia? La diferencia, Nacho, es que lo que decían sobre la incidencia de Itagüí sobre el municipio se demostró con hechos que no era cierto. No tuve ningún, pero ningún asesor, ningún secretario de despacho, subsecretario, a nadie contraté yo a Itagüí. O sea, la administración de Itagüí no tenía mucha incidencia en su administración. No, no, mucha no, ninguna. Ninguna incidencia. Lo que pasa es que en la campaña en su momento, cuando yo fui candidato, trataron de enlodar que la gente votara por mí diciendo que allá iba a llegar a reinar Itagüí y Bello. Llegamos y demostramos con hechos que eso no es cierto, lo que hoy sí está pasando en Girardot. Hoy sí con hechos, los que me señalaban a mí de que él iba a entregar el municipio a la gente de Itagüí y a la gente de Bello, hoy se lo están entregando a la gente de Envigado. Pero con cifras, mire Nacho, le han pagado alrededor de mil millones de pesos a asesores de una tal auditoría forense que no fue sino un show mediático, tratando de enlodar mi nombre, tratando de colocar mi transparencia en entredicho. Toda esa gente de Envigado pagando millones de millones. Cuando hoy la gente de Girardot necesita empleo, yo invito al alcalde Kevin a que le dé empleo a la gente de Girardota. Es que los girardotanos hoy necesitan empleo, no lo que está pasando ahora, si necesitamos un astronauta o gente bien extraña, pues traigámoslo de otra parte. Pero ingenieros, psicólogos, abogados, en fin, de todo eso de Girardota y supremamente buenos, Nacho. Hablemos de otro tema que ha generado como cierta bulla en el municipio y es la elección del personero municipal. ¿Qué está pasando con eso? Antes de meterme en una supuesta palabrita de moda, auditoría forense, que ya pasaron 100 días y todavía no se ve. Pero arranquemos con personero. Hombre, Nacho, permítame responderle con una frase que ha hecho historia. Siguiente pregunta, señor periodista. Hasta agua me tocó tomar. Ese tema del personero es la demostración de la traición, la demostración de mucha falsedad, que yo le dejo a los girardotanos a que ellos lo evalúen, a que ellos observen quienes estaban antes del 29 de octubre al lado de Diego Agudelo, del alcalde Diego Agudelo y qué pasó después del 29 de octubre. Que sean los girardotanos los que evalúen esa pregunta del personero. Muy bien, y estará usted ya que puede hablar funcionando con esto a futuro. Por supuesto. Haciéndole seguimiento. Y entonces, ¿qué pasó con la auditoría forense? De la cual le dijeron, no, le vamos a hacer auditoría forense. ¿Qué pasó? Hombre, Nacho, ¿qué pasó? Nada. Pasó lo que iba a pasar. O sea, nada. Pasó que han reblujado, han buscado, se han gastado todos los millones tratando de encontrar algo con lo que puedan generarle a la comunidad desconfianza hacia alrededor de mi nombre y de la gestión que hicimos. No han encontrado ni van a encontrar nada, Nacho. Yo coloco la cabeza en la almohada y duermo tranquilo. Yo soy un político que ejerce la política como una profesión. Esto es lo que yo voy a hacer el resto de mi vida, Nacho. Yo no puedo ensuciar mi vida. Yo no puedo enlodar lo que voy a hacer el resto de mi vida. Es que yo por lo menos 30 años voy a estar en política, Nacho. ¿Cómo voy a ser yo tan ingenuo para que siendo alcalde vaya yo a hacer robos o vaya yo a hacer contrataciones erróneas? No. Bueno, se los aseguro, Girardotanos, esa auditoría forense va a ser una mentira más del alcalde Kevin contra nosotros y de su equipo de trabajo. Una mentira más. No van a encontrar absolutamente nada. En sus redes sociales encontré algo que me impactó mucho y decía, abro comillas, qué pena que Kevin Bernal sea alcalde de Girardota. Pero me quiero devolver, usted no tenía una amistad con Kevin, pero claro, Nacho, es que a mí qué me sorprende de Kevin, me sorprende que cuando yo lo conocí era una de las grandes promesas políticas de Girardota. Nacho, él fue el jefe de campaña mía en el 2015 cuando no logramos llegar a la alcaldía y en el 2019 nos acompañó. Él hizo parte de la campaña para yo ser alcalde y los dos primeros años él siendo personero todo estaba muy bien, pero él sabe y él solamente sabe y yo no soy un político cocinero que jamás contaré, pero él sabe por qué se convirtió en un enemigo mío. Él lo sabe, él sabe por qué comenzó a atacarme como personero, él sabe por qué se dedicó en su campaña a ensuciar mi nombre y él sabe muy bien por qué está haciendo lo que está haciendo y me da pena, mucha pena, que él hoy sea el alcalde del municipio que amo y que adoro. Me duele que el municipio vaya por un mal camino, me duele que él le transmita a la gente odio, división, que le transmita a la gente mentiras porque se dedican sus salidas a decir cosas sobre mí, sobre nuestro equipo que no son ciertas solo para él quedar bien. Así no se hace la política, ese no fue el político que yo conocí. Entonces, en aras de que ustedes tuvieran una amistad y una relación, ¿usted qué le diría en este momento? ¿Qué le aconsejaría? Nacho, lo he hecho en varias ocasiones. El 31 de diciembre, en la última locución que hice, le desee mucha suerte al alcalde. Le dije que si a él le iba bien, le iba bien a Girardota. Lo invité a que se concentrara en trabajar por los girardotanos. Es decir, le dije explícitamente al alcalde, adelante, no va a encontrar en mí el palo en la rueda, pero cuando arranca Nacho, todo enero en las sesiones del Consejo a mandar a sus secretarios a decir mentiras sobre nuestra administración, una sarta de mentiras todo el tiempo, entonces ya comencé yo a ver otra cara de Kevin, que no es la de un político estadista concentrado en su gobierno, sino un politiquero mentiroso que quiere es enredar a los girardotanos con sus mentiras, con sus cosas alrededor de acciones del gobierno que no son ciertas. Entonces yo le diría a Kevin, Kevin, concéntrese en gobernar, deje de estar mirando el retrovisor, concéntrese en todo lo que necesita Girardota, para eso le pagamos. Nacho, recibimos el municipio en tercera categoría, lo entregamos en segunda categoría. Yo le decía hace poco, el alcalde de Girardota hoy se gana el doble de lo que yo me ganaba, alrededor de 15 millones de pesos. ¿Para qué se lo están pagando? Para que trabaje, para que se concentre en su gobierno, para que haga sentir orgulloso a los girardotanos de nuestro municipio, no para estar diciendo mentiras, Nacho. Si la gestión suya como alcalde fue tan buena, ¿por qué la población decidió irse por otro camino? Nacho, yo todavía no logro entender eso. No, yo entiendo que hubo errores en la campaña, en fin, pero a mí me sorprende eso, porque Nacho, yo saqué cuando me lancé a la alcaldía, por mí votaron, por nuestro equipo votaron 10.700 personas. Ahora, por Juan Ignacio, votaron casi 12.000. Es decir, más gente de la que estuvo con nosotros nos continúa acompañando, pero se polarizó completamente el municipio, se partió en dos. ¿O será que un Diego Armando es Diego Armando, y un Juan Ignacio es un Juan Ignacio, y es muy difícil? Todo eso puede ser, pero nunca juzgué la decisión, la respeté. Y hay una cosa, Nacho, yo ahora me pongo a ver ya con la cabeza fría, tranquilo, y estoy disfrutando que muchos de los que señalaban nuestro gobierno, que criticaban, que estaban encima todos los días. Hoy se les está cayendo el maquillaje de payasos, y la gente se está dando cuenta quiénes son. Hay unos personajes, Nacho, yo voy a dar nombres, hay una persona que se llama Pedro Hoyos, un señor criticón, mentiroso, eso decía que nosotros éramos unos politiqueros, que nosotros, lo único que hacíamos era dar burocracia, que no se veía nada. Y hoy tiene burocracia en el gobierno de Keynes, mucha. Está feliz con la rosca que tanto criticaba, feliz. Todo el problema de contratación y todos los contratos que señalaba, hoy los está haciendo gente de él que él colocó en el gabinete. ¿Dónde quedó? ¿Qué doble moral tan impresionante? Y como él hay otros personajes. Criticaba mucho eso, pero ya está en la actual administración. Un Vladimir Jaramillo. No, pero es que Vladimir hace parte, él es el exalcalde, pues fue alcalde antes de que nosotros llegáramos. Yo tengo un tridente de políticos con los que yo no trabajaría nunca. ¿Cuáles son? Esos son Pedro Hoyos, un señor mentiroso, con una doble moral impresionante. Vladimir Jaramillo, más solapado que cualquiera, solapadísimo. Y actualmente el señor Kevin Bernal, que se dedicó a atacarnos y a decir mentiras en todos los lugares. Y entonces pongamos la otra cara. ¿Y el señor Juan Ignacio Torres qué? No, Juan Ignacio es mi amigo, lo quiere un gran ser humano, una gran persona, es un médico de profesión, de esos médicos que a uno lo hace sentir orgulloso. Él es primo hermano mío, lo digo con todo el orgullo, un gran amigo. Hoy lo está haciendo, es el presidente del Consejo Municipal y lo está haciendo muy bien, un hombre muy respetable. Luego de escuchar estos comentarios suyos, ¿le preocupa que en algún momento lo lleguen a denunciar a usted? Porque está diciendo cosas que no son. No, Nacho. Usted tiene cómo demostrar todo lo que está ocurriendo. Nacho, a mí no me da susto de que me denuncien, porque yo no estoy diciendo ninguna mentira. Yo lo que digo, lo digo con cifras, con datos. Y cuando digo que estas personas han dicho mentiras, tengo cómo demostrar que han dicho mentiras. Entonces, a mí no me da susto de eso, Nacho. Y los que estamos en política, tenemos dos opciones. O estamos por allá solapados, escondidos, mirando cuándo sacamos la cabeza, o estamos siempre en las buenas, en las malas, en todos los momentos. Así hacemos política nosotros. Pero su equipo en equipo Girardota sigue. El equipo Girardota, claro, por supuesto. Y seguirá siendo entonces oposición. Sí. ¿Cómo quedó el equipo Girardota en el Consejo? ¿Cómo quedó entonces todo esto para la oposición? Nacho, después de lo que sucedió, porque es que nosotros... Mire esto tan extraño que sucedió en Girardota. Se le dicen 13 concejales. De nuestro equipo llegaron 11. 11 de 13. Y no llegó el alcalde. O sea, si usted suma todo en la votación de los candidatos al Consejo que nosotros teníamos, llega a 19 mil más o menos. Y nuestro candidato a la alcaldía saca 12 mil. Pasó algo. Pero de esos 11, hoy quedan siete. Nosotros hoy tenemos mayoría en el Consejo Municipal. Sí. La mesa directiva es del equipo de Girardota, más cuatro concejales más. Estamos rediseñando el equipo, estamos corrigiendo cosas que logramos identificar que no venía bien. Y vamos a ir haciendo esta transición. Esto, Nacho... ¿En oposición? En oposición. Yo quiero darle claro a Girardota. Desde el equipo de Girardota vamos a hacer oposición, pero una posición de frente, no una oposición solapada, no una oposición mentirosa. Vamos a mostrarle a los girardotanos las cosas que no están haciendo bien y lo que falta. Eso lo vamos a hacer. Que no quepa duda que el equipo de Girardota hace parte de la oposición de Girardota. Míreme, ya tenemos claro cuál es su posición frente a la actual administración, qué cosas le está doliendo de todo el trabajo que usted hizo y que en este momento aparentemente están ahí frenadas. Hemos hablado de todos esos temas. Hablemos del futuro. ¿Usted para dónde va? A usted le gustaría... Ya nos dijo que usted es político de corazón. Político. ¿Para dónde va Diego Armando? Nacho, yo creo que en la política uno no puede ir planeando todo con los tiempos y pensar que así van a salir las cosas. Dentro de mi formación están las matemáticas y mal haría yo porque siempre me han acompañado. Yo les digo que son mi compañera de vida en no hacer ciertas planeaciones. Pero Nacho, estamos en una transición. Tenemos que tomar una decisión si vamos a ser parte de un cargo público que limitará muchas de mis acciones políticas. Pero que cuando hemos estado ejerciendo esos cargos lo hemos hecho bien, ahí puede haber una posibilidad. Lo otro es quedarnos volver, Diego Agudelo, a la academia. A mí me encanta ser docente. Lo disfruto profundamente y de manera simultánea seguir haciendo política abierta. será algo que hay que decidir en los próximos días. Ya han pasado 100 días en los que he podido reflexionar, pensar, ya hay un panorama más claro y en los próximos días le estaremos contando a los girardotanos y a la gente que cree en nosotros dónde vamos a estar ubicados. Pero lo que sí debe quedar clarísimo es que cuando tengamos la oportunidad de estar en una contienda política lo vamos a hacer. El sueño que yo tengo después de ser alcalde es ser gobernador de Antioquia. Ese es un sueño que llevo en mi alma, en mi corazón por el que voy a luchar, por el que voy a trabajar. No sé cuándo Dios y los antioqueños me darán esa oportunidad. Pero así como girardota, yo lo llevo en mi alma a mi Antioquia querida también. Yo adoro Antioquia y algún día quisiera que me dieran la oportunidad de demostrarles por qué camino nos podemos ir. Pero los tiempos de Dios son perfectos y esperaremos qué hay en la mitad, qué debe pasar para llegar allá o quién sabe, Nacho, si dentro de tres años aparecemos dentro de los candidatos a la gobernación o en siete años. candidato a la gobernación dentro de cuatro, ocho, doce, usted está muy joven todavía en su carrera política. Es que usted le decía ahorita, dura la piel. Es que para ser político se debe o para ser política hay que tener dura la piel. Oígame, mire, yo lo quiero poner en dos momentos, ya hoy con calma. ¿Cuáles fueron los momentos más críticos de su administración? El asimilar la pandemia fue una cosa muy, muy fuerte, muy dura. Sí. Ver la muerte tan cerca, me hicieron un atentado en medio de la pandemia también, que fue un momento difícil. Dentro de la gestión, yo creo que eso, sentir que habían puertas cerradas porque estaban todos los, el gobierno nacional, departamental, concentrados en la pandemia. Entonces, estábamos con bastantes dificultades para gestionar recursos, sin embargo, logramos gestionar alrededor de 100 mil millones de pesos. Pero, Nacho, ¿sabes algo que me dolió muchísimo en el corazón, pero mucho? Fue después del 29 de octubre ver la ingratitud de tanta gente de que muchas de las cosas que no existían cuando nosotros llegamos y las entregamos se les volvió paisaje. Le voy a decir dos cosas. Hace tres años el alumbrado público de Girardota eran los cocullos amarillos. Hoy todo el alumbrado público es LED, LED blanco. La gente se le olvidó cómo eran las noches de Girardota. Nosotros cuando llegamos hay una zona, la zona de expansión del municipio estaba colapsada. Hicimos dos vías que conocen los girardotanos, Santana Guayacanes y Santana Inder. Hace tres años no estaban, Nacho, no estaban. Se les volvió paisaje que eso cambió. Entonces, ver que a la gente se le olvidó tantas cosas que hicimos que nosotros recibimos entrar a Girardota o salir era un campo lleno de huecos. Yo ya veo de usted que se arrepiente porque eso en última instancia tal vez es responsabilidad del mandatario no dejar que a la gente y a su población se le olvide. Son las fallas en comunicación lamentablemente. Es cierto, Nacho, es cierto. Mire, es que el otro dato usted no me lo está saltando. Realmente le explicamos a la población qué era pasar de ser municipio categoría de tercera a categoría a segunda. La gente no entiende eso, no sabe cómo comerse. No, Nacho, y para no ir muy lejos, el parque que hoy hay en Girardota no era ese cuando nosotros llegábamos. Es que el parque de Girardota era una vía que se cruzaba en asfalto. Usted ha ido a visitar mucho al señor Caído. Yo he ido mucho allá y me gusta al municipio y pienso que ha cambiado mucho. ¿Sigue creyendo usted en la política? Sí, y lo voy a seguir haciendo y si aparecen dificultades voy a seguir luchando para sembrarle a la gente en el corazón que la política se puede hacer bien, que pueden haber buenos políticos, que la gente colapsa la esperanza cuando deja de creer en sus líderes y eso no le puede pasar a Girardota. De mí una frase suya. La frase, miren, tengo varios pero quiero decir esta que me ha acompañado siempre. Ni la dignidad ni los sueños se negocian. Eso jamás puede pasar. Uno tiene esperanza, puede salir siempre adelante cuando sabe que su dignidad y su sueño no le entregó a nadie por nada del mundo. El año pasado usted lo trasnochaba al municipio, hoy que lo trasnocha. El municipio. Nacho, hoy me trasnocha a ver a mi municipio en manos de personas que no lo quieren y que no lo valoran. ¿Un amigo? Un amigo, no tengo varios, pero Juan Ignacio Torres. ¿Un sueño? Ser gobernador de Antioquia. Entonces me imagino que usted va mucho donde el señor caído, patrono de Girardota y que le pide. Que me entregue siempre la capacidad, la sabiduría, la tranquilidad de tomar las mejores decisiones y que siempre sea un ejemplo para mis hijos. Yo, todas las acciones, en todas mis acciones tengo presente a mis hijos, a mi Juan Diego de 13 años y a mi Susanita que va a cumplir ya siete porque siempre quisiera que fuera el ejemplo para ellos, que ellos se sientan orgullosos de su papá. Por eso, una de las cosas que más nos duele a los políticos es cuando nos atacan y no tienen presente que tenemos una familia detrás, que tenemos unos hijos. Yo tengo a mi madre ya en la tercera edad y cuando salen a decir todas esas cosas sobre mí sin necesidad, eso le duele a ella porque ella sabe que yo soy un buen hombre. Entonces, le pido al señor Caído que me dé la capacidad de seguir adelante con todo esto. Y un mensaje final para todos los de Girardota. Yo quiero reiterarles a los girardotanos mi amor por el municipio, mi compromiso repetirles que no hice absolutamente nada malo, que nunca van a demostrar de mi parte un acto de corrupción. Todos lo hicimos como debía ser y que voy a seguir en Girardota viviendo hasta el final de mis días. Nunca miré de Girardota y siempre estaré presente y poniendo cuidado y ayudando en lo que pueda. Lo dije públicamente, no voy a ser candidato a la alcaldía nuevamente, vamos a acompañar a alguien que recupere los principios de nuestro gobierno, que recupere la confianza en la gente porque sé que van a dejar el municipio con muchos problemas, pero ahí va a estar el equipo de Girardota ayudando para que las cosas estén bien. Sigan contando con nosotros, sigan creyendo en nosotros. Diego Armando Agudelo Torres, muchas gracias. Gracias a usted, Nacho.